Afectados se han visto algunos habitantes del barrio La Juventud, ubicado en la Comuna 7 del Distrito, debido a las fuertes lluvias registradas la noche de este lunes. Una vivienda del sector resultó afectada debido a un derrumbe de tierra que cayó sobre la parte posterior, dañando una de las paredes, por lo que hacen el llamado a la Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres para que atiendan esta situación. La noche por el cauce de la lluvia, pues aquí hubo un enlizamiento de terreno, entonces seamos perjudicados en el sentido de que el barranco colapsó y nos tumbó la pared. El llamado es para hacer el llamado a la gestión del riesgo, para ver si nos puede colaborar con los materiales, con lo que ellos puedan, porque la verdad seamos perjudicados y ese es el llamado, el llamado a la atención, a ver si nos colaboran. Otra de las problemáticas que tiene esta comunidad es la inundación en las calles cuando llueve, según los habitantes, debido a un trabajo que realizó la empresa Aguas de Barranca Bermeja, el cual no tendría la capacidad suficiente, por lo que se genera esta situación. Afuera no tenemos una bocatoma que nos dé despacho del agua, entonces Aguas de Barranca vino y hizo un trabajo, y un trabajo muy mal hecho, entonces queremos que Aguas de Barranca también dé como un inicio, como nos colabore con un bosculver, porque es que ellos vinieron e hicieron un trabajo, metieron unos tubos de 12 pulgadas y eso no ha despacho al agua, entonces todo esto se inunda, hay inundación, se nos daña la vía, nos daña la tubería del agua, entonces por ese mismo motivo hay el izamiento de terrenos, entonces nosotros lo que queremos es que Aguas de Barranca también nos colabore con eso. Por último, debido al derrumbe que afectó la vivienda, también se ha visto afectado un poste de alumbrado público, que corre el riesgo de caer sobre otra vivienda del sector, por lo que hacen el llamado a la empresa Iluminación Yariguíes, para que solucionen este problema, antes de que se presenten situaciones que lamentar. Se les ha hecho también la gestión, para que nos muevan ese tubo de ahí, porque es que no tiene cuerda de seguridad, entonces en ese momento vinieron, lo aseguraron, fue a un palo que fue tumbado, tumbaron un múncuro ahí y lo que hicieron fue enganchar el templete, al izarse el terreno, entonces se vino con tocable, entonces necesitamos que el alumbrado público también, que creo que el dueño es Yariguíes, para que a ver si nos puede colaborar con el poste, a ver si nos lo pueden mover de sitio, porque hay que reubicarlo en un buen terreno. Desde este medio de comunicación estaremos atentos ante cualquier respuesta o pronunciamiento por parte de las entidades mencionadas por la comunidad.